los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Creo que lo que se vio ahí, más de 6 millones en no sé cuántos días, 3, 4 días, y sin que haya un solo incidente, refleja firmemente esto, ¿no? Que se puede ir a avanzar con alegría y la memoria no tiene que ver. Yo vi un incidente. Tengo que declararlo públicamente. Estaba en la cancha de River, viendo el partido de la selección, me habían invitado, estaba en un lugar hiper privilegiado, las plateas bajas, ahí, bárbaros, verías a los muchachos, y arriba en la tribuna, en la POPU, la barra encuentra un carterista. Ustedes saben lo que pasa con un carterista, ¿no? Bueno, en general no sale a publicidad, no se le da a difusión, pero a un carterista le fracturan los dedos, los 10 dedos. Bueno, y entonces yo presté atención a eso. Lo corrieron, lo arrinconaron, se comió un par de trompadas, alguien le acomodó una patada, yo lo vi. Pero contrariamente a lo que uno pudiera imaginar, en lugar de masacrarlo, lo llevaron a la puerta y lo echaron. Lo sacaron de la tribuna. Yo nunca había visto una cosa semejante. Nunca. Único incidente en la conmemoración del bicentenario. El otro... Claro que no fue de tapa de Clarín. Claro. No, no. Es tigra que tiene. Yo digo, había algo de la alegría que venía de atrás, ¿saben? Yo creo que había una intuición de que esa alegría era posible, que existía, que estaba ahí, y que solo se necesitaba a cauce para expresarla. ¿Por qué lo digo de esta manera? Cuando arrancamos con la marcha de los pueblos originarios, en La Quiaca, hicimos la primera parada en San Salvador de Jujuy, una cantante popular, bellísima persona, además de bella mujer, Monija Pantoja, le regala a los marchantes un puñado de huaynos, de carnavalitos, de zamba, una cosa hermosísima. Ustedes tendrían que haber visto a 3.600 personas, que así fue como arrancó la marcha de los pueblos originarios en San Salvador de Jujuy, la mayoría de ellos, la abrumadora mayoría de ellos, pollas y guaraníes, bailando el humahuaqueño en la plaza de San Salvador. Ese carnavalito no terminaba más. Una y otra vez la gente volvía a bailar, y se abrazaban, y se lloraba de la alegría. Fue una cosa realmente conmovedora. Yo debo decir que al principio me quedé estupefacto, porque no tenía capacidad de reacción, me sentía desbordado por esa alegría que, desde luego, era contagiante y contagiosa. Al cabo me metí en la rueda y me puse a bailar yo también. Bueno, había algo en el ambiente que estaba preanunciando de que la alegría era posible y necesaria como bandera. Bueno, yo creo que hay condiciones materiales que posibilitan la alegría.